Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este jueves a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Fiscalía General del Estado informó un día después de ser señalada por la Comisión Nacional de Búsqueda el hallazgo de un cuerpo en la fosa encontrada en Cortazar. A través de un comunicado de 11 párrafos, dedica a uno a informar que la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas logró la identificación de forma legal de una persona. Sobre la fosa de Salvatierra, en la que la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, señaló deficiencias por parte de la Fiscalía en la forma de procesar las fosas y cuerpos en general, el órgano señaló que están atendiendo el tema para poder llevar información a los familiares. La propuesta para la Ley de Ingresos del 2021 fue aprobada esta mañana durante sesión extraordinaria, misma que incluye diversas modificaciones entre las que destaca el aumento del 2% en el descuento del impuesto predial para los meses de enero y febrero. De manera habitual, el descuento otorgado era del 8% durante enero y del 10% en febrero, por lo que a partir de 2021 será del 10% y 12% respectivamente. En términos generales, la Ley de Ingresos incluirá el aumento inflacionario del 3.5% en impuestos y servicios municipales. Una joven de 26 años se encuentra desaparecida. Se trata de Dania Gabriela Villagómez, quien habría sido privada de su libertad tras el ataque a balazos al interior del restaurante Barra Central, que dejó dos hombres heridos. La fotografía de la mujer fue difundida a través de redes sociales. Dania vestía blusa blanca y pantalón en color verde. Con el caso de Dania, suman seis mujeres y una menor de edad desaparecidas entre los meses de octubre y noviembre en Irapuato. Quédate pendiente de nuestra información y contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!